Por tanto, son medidas que se sitúan en tres ámbitos, ámbitos relativos a las medidas en materia agraria y en materia de aguas, medidas de promoción del uso del transporte público terrestre por parte de los jóvenes y medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas no con la sequía, sino con las altas temperaturas que, por desgracia, padecemos cada vez con mayor frecuencia. Comienzo por el primer bloque, las medidas de apoyo al sector agrario. Creo que es fundamental, piensa el Gobierno, garantizar la seguridad alimentaria del conjunto de la población y especialmente en dos circunstancias que concurren en el momento actual. En la primera, un prolongado escenario de sequía, altas temperaturas y fenómenos climatológicos extremos. La recurrencia de las sequías en nuestro país es cada vez mayor. Si teníamos entre 7 y 10 años, 1995, 2005, 2012, en décadas pasadas, actualmente, 2017, 2019, 2022, 2023, son de carácter recurrente. Y, además, los fenómenos extraordinarios. Quiero referirme, simplemente, al último dato, final de abril, del Seguro Agrario. 393 millones de indemnizaciones ya peritadas por daños producidos solo en los primeros cuatro meses de este año. Frente a ello, el Gobierno entiende que hay que dar medidas complementarias a las relativas al Seguro Agrario y a la política agrícola común. Por tanto, en el ámbito agrícola y teniendo en cuenta los problemas que tenemos en determinados cultivos, especialmente en relación a los cereales de invierno y cereales de primavera, pero también otros, y también las restricciones del uso del agua por parte del regadío en algunas zonas y cuencas hidrográficas de nuestro país, así como la pérdida de pastos y el incremento de costes en el caso del ámbito ganadero, de la alimentación animal, es por lo que hemos adoptado estas medidas que pretenden la seguridad del aprovisionamiento alimentario y, evidentemente, la continuidad de la actividad productiva. La primera medida tiene que ver con los seguros agrarios, instrumento fundamental y, yo diría, que pionero y delito en el seno de la Unión Europea en relación con este tema. Por tanto, reforzamos con 40,5 millones de euros la cofinanciación, que puede llegar hasta un 70% de aquellos casos en los cuales se plantean coberturas también vinculadas con la sequía. En segundo lugar, un conjunto de medidas directas que son, sin duda, complementarias de las que ya el Gobierno de España adoptó en el año 2022 cuatro paquetes de medidas relativas al sector agrario, ganadero y también pesquero, por importe de 2.000 millones de euros. Ahora aprobamos un total de 355 millones para el sector ganadero, por las razones que anteriormente he indicado. El sector, por cierto, que fue ya beneficiario de ayudas, el sector lácteo, por importe de 169 millones de euros, y el sector cárnico, por importe de 196 millones de euros en el año 2022, pero que son necesarias para la producción cárnica y láctea de vacuno, ovino y caprino. Y también ayudas directas por importe de 276,7 millones de euros para nuestros agricultores. Vamos a determinar los cultivos, zonas y cuantías en función de la afectación de los daños de la sequía y en diálogo con las organizaciones agrarias y con las comunidades autónomas, teniendo en cuenta, como he indicado, la evolución climática hidrológica. Finalmente, una ayuda que no por ser de menor dimensión presupuestaria es menos importante, la de nuestro sector apícola. 5 millones de euros que serán transferidos a las comunidades autónomas para este sector, también importante dentro de nuestro marco agroalimentario. Tercera medida, acceso al crédito. En relación con la línea de financiación ICOMAPA-SAECA, tanto en lo que se refiere a los créditos, 20 millones, como en lo que se refiere a la bonificación de los avales, 3 millones, una medida suplementaria para la liquidez de nuestros agricultores y ganaderos tan importante en el contexto presente. Cuarta medida de carácter fiscal, que es, por una parte, la exención del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, en aquellos casos en que haya habido una disminución de rendimiento del 20 o 30% según las zonas, en relación con los rendimientos finales del año 2023, de pago directo por parte del Ministerio de Hacienda. Y, en segundo lugar, un tema muy importante, que es lo relativo a la exención fiscal de los denominados ecoregímenes de la política agrícola común, gran novedad de esta política agrícola común, en lo que se refiere a las personas jurídicas. Ya lo habíamos hecho en la ley de la PAC en relación con las personas físicas, lo extendemos ahora a las personas jurídicas. Y, finalmente, la flexibilización de las medidas de política agrícola común. Un, hemos extendido el plazo de declaración de este año hasta el 30 de junio. Y, asimismo, hemos flexibilizado las condiciones de entrada en vigor de los denominados cuadernos digitales de explotación, que son muy importantes. Por lo tanto, resumiendo, señorías, 784 millones de euros de ayuda. Señora Presidenta, un breve paréntesis. Además de las gestiones que estamos efectuando en este momento ante la Comisión Europea para el desencadenamiento de la reserva de crisis comunitaria y poder disponer de ayudas suplementarias de apoyo a nuestro sector agrario, así como los adelantos del 16 de octubre, que van a incrementarse hasta el 70%, y la flexibilización de la condicionalidad y también de los ecoesquemas en relación con la sección de sequía que estamos padeciendo. El segundo bloque de temas son los relativos a aguas. Estamos haciendo un esfuerzo estructural que supone en el periodo 2023-2027 22.000 millones de euros. Es muy importante dentro de los planes hidrológicos que nos planteamos. Lógicamente, la gestión de la demanda, la eficiencia en el uso del recurso y la calidad del agua son fundamentales. La situación es especialmente difícil en la cuenca del Guadalquivir, en las cuencas andaluzas interiores y en las cuencas interiores de Cataluña y merece especial vigilancia en Guadiana, Júcar y Segura. Por ello, en primer lugar, se modifica la ley de aguas para fomentar la reutilización. El objetivo es, actualmente, que logramos la reutilización de un volumen de aproximadamente el 10% del total de las aguas de consumo humano o urbano y pretendemos incrementarlo hasta un 20%. En segundo lugar, medidas de acompañamiento también para afectados, para los regantes, exención del canon de regulación y la tarifa de la utilización del agua en las zonas afectadas, en los porcentajes que se indican en el decreto ley. En tercer lugar, en materia de infraestructuras, con una visión estructural, dos medidas. La primera, actuación inmediata de importantes infraestructuras, con un presupuesto estimado de 35,5 millones de ejecución, que podríamos denominar express, pequeñas intervenciones, conducciones, obras de adecuación de tomas de abastecimiento, bombeos de emergencia, sobre todo de cara al verano que se va a iniciar y a los problemas derivados. Pongo un ejemplo, la actuación complementaria del trasvase de la colada a Sierra Bollera en Córdoba, que no fue objeto de actuación por parte de la Administración Autonómica y que debe el Gobierno de España actuar en respecto de esta concreta actuación, de esta concreta obra. En segundo lugar, asumimos obras de interés general que las Administraciones Autonómicas no han realizado y para las que nos han pedido ayuda, por ejemplo, las obras de ejecución prioritaria para construir desaladoras en Málaga o en el Levante almeriense con una inversión de 200 millones de euros, en Tordera, en Cataluña, con una inversión de 220 millones de euros y las reutilizaciones en la provincia de Alicante con una inversión de 224 millones de euros. Por último, en cuanto se refiere a Doñana, el objeto de sustituir los bombeos de agua subterránea que abastecen a Matalascañas por agua superficial implica una actuación en la demarcación del tinto Odiel Piedras. Se declara de interés general la actuación de mejora del abastecimiento de Matalascañas. En otras palabras, la obra será acometida por la Administración General del Estado y no por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y además, autorizamos la transferencia de hasta 3 hectómetros cúbicos de agua al año desde el tinto Odiel Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir para el abastecimiento de Matalascañas. En total, un importe de 1.400 millones de euros en el marco de este decreto ley.